Manchegos, españoles, aquí hay un problema muy gordo y nadie sabe darle solución. Los agricultores están cenando y estoy hasta las narices que nadie mire por ellos. ¡Cómeme el donut! ¡Cómeme el donut! ¡Cómeme el donut! ¡Recorcho, Liz! Voy a darles la solución por una vez por todas. Hasta las narices no hay tenis ya conejos. ¡Oh no! ¡Ahhh! 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 ¡Venga, salid de ahí! ¡Que de que estáis ahí! En cuanto pilla los con ojos es que me los como. ¡Ups! ¡Ups! Ya estoy aquí, lo voy a matar a tos ni a no voy a dejar de uno. ¡Le voy a comer a tos! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Venga! ¡Salid de ahí! ¡Que de que estáis ahí metidos! Toma, Trán, un ajo y vete al carajo ¿Lo pillas? Ay, mis conejitos lindos y guapos Que me los han matado, que me los quieres matar Mira qué carilla más mona Ay, mi conejo Hombre, ¿qué tal? ¿Aquí, no? ¿Comiendo un poquito? Vamos a ver Estuve ayer en 3 hectáreas Que tengo de viñedo y no quedaba nada Os lo habéis comido todos Entonces, la poda, por año A mí me cuesta 1.000 euritos El aral y el gasol, vamos a ponerle 500 Los abonos, 1.500 Insecticidas, 200 Gasol y riego, vamos a poner unos 2.000 Es decir, 5.200 euros Luego, tenemos también Lo que he tenido que invertir Para poder empezar a trabajar Esto, ¿qué? ¿Podéis apagar vosotros? ¿Eh? Con la piel Ah, sí, sí, sí Lo vais a apagar vosotros, ¿no? Lo digo No voy a dejar ni un conejo en la tierra Me lo voy a comer a todos ¿Lo pillas o qué? Vas cogido O ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.